Dios está aquí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay nuestros pies Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay nuestros pies Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Gracias.